Muy mala idea, representa en que en las calles van a ser las gentes que asesinaron, que trituraron y que violaron, siendo el crimen organizado a miles de niñas, a miles de jóvenes y a miles de mujeres. Me parece que es una idea de no sé a quién se le ocurre, pero a quién se le ocurre que diga eso, porque yo creo que no le salió espontáneamente. Me parece a una aberración. Senador, con estos planteamientos, ¿López Obrador puede ser presidente? Yo creo que la sociedad mexicana tendrá conciencia de quién es el hombre más preparado, quién es el que va a dirigir los destinos de este país seis años, y estoy verdaderamente convencido que no hay más que José Antonio Mírez. Oiga, senador, ha habido peticiones de que no se apruebe la ley de seguridad interior. ¿Se puede cuando el año que entra hay elecciones, cuando las Fuerzas Armadas están en las calles cumpliendo con una labor de respaldo en materia de seguridad? ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿Se va a detener o no? A ver, yo creo que vamos a escuchar inquietudes de la sociedad civil, pero quiero decirles que esta es una demanda de la sociedad. Quien se va a cuidar con esta ley es a la sociedad. No es cierto que se va a militarizar la Ciudad de México o toda la República y que van a ir a violentar las manifestaciones que haya. No hay nada más mentiroso que eso. Y con esa defensa que quieren hacer algunos grupos que yo respeto, el pluralismo y la democracia existen en el país, los vamos a oír, pero el grupo parlamentario del PRI y los 128 senadores que configuramos el Senado tomarán la decisión la próxima semana. ¿Sí se va a someter al pleno? ¿No es mañana, como se había dicho, senador? Desde luego. ¿No es mañana, como se había dicho, que llegaba al pleno? Es que se mandó apenas a las comisiones, a cuatro comisiones, se dictó el día de hoy aquí en la Belisario Domínguez y de ahí se va a convocar a las comisiones, pero lo que sí les quiero decir, voy a escuchar a la sociedad civil, voy a oír qué argumentos tienen, pero lo que sí es, para mí, y lo digo de verdad, no es porque estén aquí los cadetes del heroico colegio militar, una de las grandes instituciones de las que nos debemos sentir orgullosos es el Ejército y la Marina y la Policía Federal. ¿La decisión se toma la semana entrante en el pleno? Es correcto, así se está considerando, vamos a escuchar a la sociedad civil, pero luego tomarán la decisión los 128 senadores. ¿Y las comisiones cuándo se sionan? ¿La siguiente semana también? Están convocando, creo que el lunes o el martes, es Cristina Díaz quien lleva esto, me informó que la convocaría la próxima semana, para escuchar a gente, queremos darle tiempo y que no nos acosen que un fast track, el fast track hubiera sido el día de mañana y hemos llegado los coordinadores de las diversas fracciones, que mañana no se va a ver seguridad. Bueno, y mientras, ¿cómo van a sesionar? Porque están bloqueando las entradas, hoy también intentaron bloquear esta sesión. Yo creo que es un grupo muy reducido de gente, que a lo mejor a lo que se dedican es al vandalismo, que asaltan tiendas y todo lo que está por su recorrido. Nosotros vamos a hacer lo que le convenga a la sociedad y vamos a escuchar voces serias de la sociedad civil, vamos a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Y la ONU pide que se detenga la ley? ¿Hay cambios a la minuta de la Cámara de Diputados? La firmó el representante de la ONU aquí y sabemos a quién obedece, tiene huella. ¿Habrá margen para hacer cambios a la minuta, Senado? Bueno, vamos a ver qué es lo que van a ver primero las comisiones. Yo soy respetuoso de las comisiones. Primero las cuatro comisiones a las que fue enviada y luego nos iremos cada quien a su grupo parlamentario y luego iremos al pleno. Lo que sí les puedo decir es que va a haber ley de seguridad. ¿Podría haberse de interna si no hay posibilidad de pasar? No, yo creo que sí vamos a poder sacarla. Yo estoy convencido de que la gran mayoría está a favor de que haya una ley de seguridad interna que le garantice al Ejército el poder actuar y que beneficie a la sociedad mexicana. Gracias.